www.agiras.net.es, el portal de Girón. Quisiera indicar que todos los deportistas que hacemos a partir de las 5 de la tarde, que estamos muy resentidos, no tenemos donde hacer deporte. Porque en este momento la cubierta no tapa nada lo que es el avance de oro. Especialmente en el invierno, que estamos en la época, no podemos ni pararnos, no podemos hacer deporte en nada. Lo que pedimos es que el señor Alcalde nos dé solución a este asunto. Se puso un material antirreslizante que se manifestó, ¿eso sería la solución? ¿O dio resultado? Yo creo que no dio resultado, mejor se perjudiciaron, por cuanto es muy desvaloso y peligroso para los jugadores. Anteriormente cuando no había el techo se hace deporte en aguas o con aguas. Pero en la actualidad, por ejemplo, no podemos hacer nada por cuanto es un peligro para todos los jugadores. Y realmente es un costo alto, pero no es beneficio a los deportistas que hacemos deporte todos los días. En el municipio hay tantos arquitectos, ingenieros, que deben reunirse y dar una solución. De una manera muy especial el piso. El piso debe quedar no liso, sino debe quedar llaro para poder jugar. Realmente yo creo que los autores de este proyecto no se dieron cuenta en el tiempo del invierno. No se dieron cuenta, por ejemplo, del peligro del aguacero y del piso de las canchas. Tenemos un dato oficial que realmente el señor Alcalde le pide que dé solución, pero él no quiere hacer caso a este momento. En verdad parecía que este trabajo al inicio iba a solventarnos más el deporte, unirnos más, pero en verdad esto no sirvió solamente para verano. Como usted ve hoy en invierno, toda el agua ahorita nos estamos mojando a calles, estamos en media cancha. Entonces el piso que supuestamente hicieron para todo clima no nos sirvió de nada. Bueno, yo pienso que desde los principales que estuvieron en esta obra, de pronto, no se puede decir no tuvieron capacidad, pero de pronto no se dieron cuenta de cómo iba a funcionar a través de los climas. Que de alguna forma también servía de movimiento económico aquí y también eso perjudica en ese sentido. Mi negocio está cerrado, el negocio de la vecina también cerrado y ya desde que comenzó el invierno no se ha podido trabajar. En verdad eso también es un sustento que teníamos para, bueno, para la familia, ¿no? Nos ayudaba en algo, pero hoy en día tenemos que pasar cerrados. Ayer vino mi esposa a abrir porque parecía que estaba un buen tiempito, pero al rato empezó ya a agarguar, ahorita venimos a llevar el Brotix para servir nosotros mismos. Entonces la idea es que a las autoridades queremos que nos den solución. Si ahorita porque está lloviendo no hay, no está bastante gente, pero cuando no llueve hay gente que hace deporte bastante. Comienza a agarguar y se fue la gente. Los 365 días al año estamos decidas hasta venir a la cancha, pero lastimosamente son las 5 de la tarde y no podemos jugar. Quizás las autoridades nos den alguna solución. Sí quiero unos 100 personas diarias como base, pero ya cuando hay unos partidos buenos hay 200, 300 personas. O sí pidiéndole a las autoridades que nos den una mano. Ellos también tienen conocimiento acerca de esto. No sé si hacen de la vista gorda o no nos pueden ayudar porque traten de dar una solución. O sí con la neblina porque siempre cae al piso, pues mojado la neblina acá del piso, pero cuando ya está, no hay neblina, está seco, sí se puede jugar. Pero estamos en invierno lastimosamente. Entonces en otras palabras, esta cancha sirve solo para verano, nada más. Le vemos que las canchas, bueno, el diseño está bonito, el piso, todo, pero no vale pues cuando llueve. Totalmente, es inservible. Queremos que todos nos hemos reunido los que hacemos deporte aquí para que nos den una solución el señor alcalde con los concejales llegar de alguna manera, alguna solución para poder que esta cancha nos sirva, sobre todo más en el invierno. Que eso era nuestro anhelo de poder jugar en el invierno bajo cubiertos, protegidos. Pero al ver el piso que es inservible, no nos sirve de nada. Ustedes ya han hecho el reclamo al alcalde y al concejal. Una vez con el señor José Miguel Ávila, con el doctor Galo Mosquera, nos dijo que nos va a dar una solución de ponernos una malla y encima hacer otro piso. Pero hasta el momento no llega a ninguna solución. Y vemos que no podemos hacer deporte cuando lluevemos. Eso es lo malo. Gracias. Gracias.